hola cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a hacer unas uñas con efecto velvet en relieve con polímeros vamos a empezar con este nuevo diseño primero vamos a esmaltar nuestra uña con dos capas de blanco y una capa de top luego vamos a agarrar esmalte semi permanente de los colores que a ustedes más les guste y vamos a trazar unas líneas levemente onduladas con mucho cuidado sin que las líneas se toquen y se nos mezclen los colores vamos a ir realizando todas las líneas el liner lo tenemos que tener bien cargado porque tiene que tener bastante producto para que el polímero se adhiera y de ese efecto 3d que sobresale de la uña si ponemos muy poco producto las líneas nos van a quedar un poco planas y así van a estar realizando toda la uña siguiendo el mismo patrón una vez que hayamos finalizado las líneas sin curar en cabina vamos a agarrar polímero del que usamos para hacer uñas acrílicas transparente se lo vamos aplicando sobre todo el diseño viendo que cubra bien y lo metemos en cabina y listo tenemos nuestro diseño finalizado por favor si te gustó dale manito arriba y suscríbete